Dice así, yo nací sin fortuna, sin nada, desafiando al despino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, adorándome toda la gente, pero ahora mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente, y esa gente, sentirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruina y vanidosa, que de nada les sirve el dinero, que se mueren lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando, doy mi amor entero. Los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincera les digo, y he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló.